de 460 frutas, el 15% son papayas. ¿Cuántas papayas hay? Entonces, en este caso sabemos que el total es 460 y 15% de ese total son papayas. Entonces nosotros diríamos que la cantidad C de papayas es igual al 15% de 460. O sea, 15% por 460. 15% por definición es 15 de cada 100. Ahora, allí lo hemos escrito en forma de fracción para poder utilizar la simplificación. Entonces simplificamos un 0 abajo, un 0 arriba. Quinta de 15 es 3, quinta de 10 es 2. Mitad de 2 es 1, mitad de 46 es 23. 3 entre 1 es 3. Y 3 por 23 es 69. Quiere decir que hay 69 papayas. La pregunta nos dice, ¿cuántas papayas hay? Por lo tanto, nuestra respuesta tendría que ser hay 69 papayas. Punto. Bien. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.